Bienvenidos al primer informe de La Quinta Pata Plan de vivienda se renueva 463 mil soluciones habitacionales forman parte del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda que impulsa el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda el mismo que consiste en la construcción de viviendas 100% subsidiadas e incentivos para acceder a estas implementación de kits semilla, títulos de propiedad y proyectos de hábitat El ministro Darío Herrera resalta que como parte de la fase 1 del plan ya se cuenta con 782 viviendas en estudios y contratadas que beneficiarán a la población que percibe menores ingresos Además de vivienda, dijo Herrera en una entrevista en Radio Sonorama las personas de la ruralidad más que una casa nueva requieren de agua segura, saneamiento, ampliación y remodelación También reveló que el gobierno anterior solo cumplió con la entrega de 9.600 casas de las 325 mil que había prometido en campaña Únete a nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido La Quinta Pata, nosotros la buscamos